Música Hoy en esta charla TED voy a tratar de responder a dos preguntas que me hacían siempre en este camino de reconversión que estoy viviendo. Básicamente la primera es si utilizo Feliz Día a propósito. No es que no sea hablar castellano, igual que falta bastante para mejorar, pero ¿por qué lo utilizo? Porque no hace falta que sea tu cumple, no hace falta que sea el día de la madre o el día del ingeniero. Yo les deseo profundamente a todos y todas un día feliz, porque creo que no los merecemos, no los merecemos. Así que feliz día y feliz vida a todos y todas. Bueno, antes de responder a la segunda pregunta, básicamente me gustaría agradecer a la organización acá para darme esta oportunidad de estar contando esta historia extraña de vida que tengo, que estoy recorriendo. agradecer a la Argentina, porque nos permite estar acá, de desarrollar nuestro camino, de instalarnos. Básicamente nos acaban de dar un DNI por razones especiales. Bueno, migración nos ayudó en este proceso y este DNI lo dan a gente que consideran que aportan al bien común de la nación. Así que, bueno, fantástico. La próxima estapa es la ciudadanía, para ser compatriotas. O sea, el camino de la reconversión no se hace solo. Creo que lo dijo muy bien antes. Entonces, básicamente necesitamos hacerlo juntos. También agradecer a todos los amigos que nos recibieron. Nos abrieron los brazos, abrazaron, que con la pandemia tuvimos un pequeño desafío con eso, ¿no? Nos abrieron la puerta de su casa, de su familia, y eso calenta el alma. Así que, sin todas estas personas, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿pero qué haces acá? ¿Soy loco? Y no, no creo que soy loco. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, Francia, tenía 20 años, era un pendejo de la rebelión, básicamente. No quería entrar en la Matrix, quería descubrir la vida, aprovechar de todo lo que tiene para ofrecer. Bueno, la verdad la aproveché tonto, que no tuve mucho tiempo para dedicar a los estudios. Entonces, me echaron de la escuela de ingeniería, después del primer año, me perdí dos veces la licenciatura. Me recuerdo de este día, que el decano me hizo venir a su oficina, me dijo, Julien, el problema contigo no es tu inteligencia, es que sos un peligro para vos y para los demás. ¡Apá! Ahí, bueno, se imaginan la decepción de mis padres, fumaba demasiado, hacía fiesta todo el tiempo. Bueno, básicamente estaba en este camino medio perdido. Y ahí, primera reconversión, diciendo, che, eso es una calle sin fin, ¿qué vas a hacer? Y estaba pensando qué elección tengo. Y ahí me fui para el camino convencional, decir, vuelvo a estudiar, me recibí, agarré un trabajo, mejor trabajo, promoción, más plata. Un día vi a un consultor de McKinsey, llegar a la empresa, y dije, ¡Wow! Eso quiero hacer. ¿Qué más? Consultor en estrategia, excelente, ¿no? Así que dije, bueno, voy a pensar qué es la empresa más grande de consultoría en tecnología, y era Accenture. Entonces, voy a Accenture, presentarme, me dicen, sí, genial, buena experiencia, pero la verdad no tienes el buen diploma. ¿Qué? ¿El buen diploma? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando, loco? Bueno, dale. Volví, hice un máster en arquitectura de sistemas de información, y estrategia de negocios. Volví a Accenture. ¿Verdad? Ok. Ok, wow, vale, vení. Me contrataron, y entré en el departamento de Enterprise Architecture de Accenture, y además quería entrar en la finanza, ¿no? A ver, consultor en la finanza, básicamente es ahí que está la plata, lo más, ¿no? Pero bueno, entonces, entré en Accenture, hice este recorrido, trabajé para más de 10 bancos entre Europa y Asia. En 2011 me mudé a Singapur, porque quería ir a vivir al otro lado del mundo, y seguir trabajando con Accenture, hasta este momento, que fui el director comercial de una propuesta de 60 millones de dólares para un cliente Credit Suisse. Nadie le daba mucha bola, pensaba, no, no la vamos a ganar. Yo le metí pila, doble pila, triple pila, iba a la oficina hasta las 5 de la mañana, volví a casa, me pegaba una ducha, volvía a las 7 de la mañana, y le metimos durante semanas con el equipo, trabajando el finde, y progresivamente nos acercamos a la posibilidad de ganarla. Ahí los tiburones vienen, mi porcentaje, ¿dónde está? Pásame mi porcentaje. Bueno, total la ganamos. Me proporcionaron, señor manager, ¡guau! Poco tiempo después, ahí Credit Suisse me acerca una oferta para sumarme como vicepresidente en su equipo mundial de innovación y estrategia, que viste 30 personas en el mundo, que miraba a lo que es FinTech. Estaba para casarme con una modela rusa que había encontrado en la isla de Bali, habíamos reservado el castillo en Francia, comprado los anillos en Boucheron, en Place Vendôme. La película, ¿no? Ideal. ¿Qué más? Y me desperté un día, me di cuenta que tenía todo, menos la felicidad. Y ahí dije, la felicidad no se compra, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy aportando al mundo, al planeta? El desastre ecológico empezó a pegarme un poco y decir, a ver, loco, ¿qué? me fui a la isla de Bali, hice un retiro de silencio de 10 días y ahí me pasó algo fundamental en todo este proceso de reconversión. Me encontré o me reencontré, ¿no es cierto? Con mi niño interior. En una sesión de meditación dirigida vi un pequeño yo con el pelo rubio así, me dio la mano, me dijo, todo bien, todo bien. Y todavía hay mucha emoción con este momento y después me dijo, capaz es el momento de cambiar de camino y se fue. Y pará, ¿de qué camino me estaba hablando? Che, no tenía ni idea. Al día siguiente estaba ahí perdido en el lugar, agarré un libro en la biblioteca, además estaba en silencio, era maquinondo, todo, conversaciones con el Dalai Lama. Muy sencillo pero muy profundo y ahí me quedé con el concepto de compasión. Ahí lo dije un poco cordobés, ¿no? y entonces, flash en mi mente, este capítulo de mi vida ya terminó, ahora voy a escribir un nuevo capítulo y se va a llamar El camino de la compasión. No tenía ni idea de lo que iba a escribir. En eso volví a Singapur, fui a ver a mi jefe, un coreano bipolar, básicamente, le dije, ¿sabes qué? Creo que me haces enfermo. ¿Vos? El banco, el sistema, me voy, boom, renuncié, me fui de viaje, 18 países diferentes, en un año, vine a la Argentina, no hablaba una palabra de castellano, hola, para ser voluntariado. Me recuerdo cuando llegué a Buenos Aires, la primera noche que caminé en la avenida de Mayo, no conocía a nadie, nada, ni a la cultura, ni el idioma, un sentimiento de libertad, pero tremendo. Y bueno, me fui con Fundación C, a hacer las recorridas nocturnas en la calle de Buenos Aires, con techo, a hacer detecciones en las villas, construir casas de emergencia. Me enfrenté con la realidad muy dura de este país. Che, a ver, más del 40% de gente en la pobreza, un 10% en la indigencia, ¿cómo puede ser? Este país tiene todo, se dan cuenta, ¿no? Pero no está en el lugar que le corresponde. ¿Cómo puede ser el granero del mundo alimentar a 700 millones de personas y que hay gente acá que cagan de hambre? No puede ser. Entonces, bueno, me enamoré, no de una mujer en este momento, pero del país y de los desafíos increíbles que hay acá, pero de las oportunidades que están a la misma altura en la dificultad, la oportunidad. Y creo que si los argentinos tienen algo, es la resiliencia, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso con determinación y resiliación. Podemos dar vuelta a todo. Y creo que es un poco el camino que estamos tomando. a ver, ahí, en este camino, no sabía bien qué hacer. Lo social, lo ambiental, no tenía idea. Entonces, hice dos posgrados, uno en San Andrés, en dirección de organizaciones sin fines de lucro, y uno en la UCA, en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Como soy medio inquieto, empecé en paralelo a trabajar en una ONG que se dedica a la insensión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. A poco tiempo, empecé un emprendimiento en la agroecología y dije, no, a ver, no voy a hacer una ONG, hay otra forma, sí o sí. Me crucé con Gunther Pauli, el fundador de la economía azul, y ahí, boom, me flashó el concepto de biomimetismo. Como dice él, hay que parar de hacer producir la naturaleza como lo queremos nosotros, pero nosotros volver a producir como lo hace la naturaleza. Ya lo tiene mucho resuelto. Entonces, en este camino, boom, 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 me crucé con otro loco, un belga, Fran, mi socio. Estábamos los dos en el Ministerio de Ambiente de la Nación. ¿Y qué haces acá vos? ¿Y vos qué haces acá? Y bueno, no, no, porque... Y la verdad, amor a la primera vista. Fue un flash. Empezamos a pelotear, y todo. Él estaba acá para hacer una investigación sobre el potencial de los insectos. ¿Potencial de los insectos? ¿De qué me está hablando? Y dijimos, no, bueno, ya está, vamos a emprender juntos. Él dejó su proyecto en Bélgica de cultivo de hongos sobre borra de café. Yo dejé mi emprendimiento. Nos asociamos y nos mudamos a Colonia Carrocha. La verdad que Fran es como mi hermano de alma. Es mi cumpa de viaje. Es realmente una fuente de inspiración. Lo admiro mucho. Me desafía todos los días. Tiene 15 años menos que yo. Y Fran es el tipo que, viste, se tira a la pileta sin saber si hay agua. Y yo vengo atrás tipo, che, chequéame si hay agua en la pileta. Méteme una manguera que por lo menos haya la mitad. Y después me tiro atrás y él me dice, no me estresas antes de tiempo. Se imaginan un poco. Pero amo eso. Eso me hace vivo. Y por eso arrancamos este súper proyecto ProSense. Básicamente nos dedicamos a la transformación de desperdicios alimenticios en proteína para la alimentación animal y en abono para la rellenación de los suelos a través de la cría de insectos a gran escala. Bueno, puede parecer una locura, pero es lo que hacemos. Y este camino nos tomó de entender la Argentina. Tuvimos que hacer, decimos con Fran siempre, un MBA, un Master Business of Argentina. Anda, entender las ocho tasas de cambio del dólar contado con LIC y el MEP, el BLU, 50% de inflación, 80% de tasa de interés. Me está jodiendo, ¿no? O sea, bueno, los que viven acá desde siempre lo saben. Este dicho es que si puedes manejar una pyme en Argentina, puedes manejar un país desarrollado tranqui. Así que, bueno, estamos en este camino y la verdad que nos encanta. Voy a terminar con eso. Es decir, piensan que si dos extranjeros como nosotros, básicamente, indocumentados durante un tiempo, que se largaron a hacer larvas cuando no son de ningún palo que tenían que tener, que levantaron 200.000 dólares el año pasado en plena pandemia, se mudaron a Valcarce, firmaron un contrato con McCain, una multinacional, para desarrollar un piloto y escalar esta idea loca. Pero cada vez que se hace más realidad, ¿qué pueden hacer ustedes? Hay la posibilidad que tienen. Entonces, eso queremos ser, un poco una inspiración, un ejemplo, concientizar. se puede, sí se puede. Pero bueno, les voy a dejar con eso picante. Piénsanlo. ¿Qué pueden hacer ustedes desde cada uno su lugar para aportar al bien común de esta nación y de nuestro mundo? Merci. ¡Vamos, carajo! Gracias.